Recuerdosos momentos Mando con las latas, partiendo el barrio Y al final, la bomba del mañana, mi mayor de esos momentos Asumido y toro en la calle con mi compadre Nuestro sueño se está siendo realista Yo no quería estudiar, solo grafitear violento Y por la gran ciudad de ti fue, vengo Señor, libérame de todo mal camino y la perdición Mi pulso siempre juro, sin ambición, bambino, bingo Me gané la notería haciendo ritmo, esto viene de la casa Freaky mafia Como va pasando el tiempo, recuerdo aquello momento Caminábamos sin descansar, para puro aterrar y Como va pasando el tiempo, recuerdo aquello momento Caminábamos sin descansar, para puro aterrar y Ya, we all came from the bottom That's why all my... all my brothers know this hustle So we ill fast like focus on the grind Still rolling purple, me and my honey stay strong cause we hustle We all came from the bottom, that's why all my, all my brothers know this hustle, so we're ill, fast life, focus on the grind, I'm still all in purple, me and my honey stay strong cause we hustle. La de gran señal se lo hace, ya, en otra fase, vean chumbe que toco jamás, cuando pase, con music que complace, en esta city esto nace, desde un sector situado al lado sur de mi base, ve de hoy, ya, tu sable como se hace, en mi región otro sector exportador de clase, Mascua, chumbe que toco jamás, ya, 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 ya. Como va pasando el tiempo, recuerdo aquello momento, eh, caminábamos sin descansar, para puro hacer rai. Como va pasando el tiempo, recuerdo aquello momento, eh, caminábamos sin descansar, para puro hacer rai. Recuerdo esos momentos, eh, ah, ya, caminando con otra bla, compartiéndole el very white, mirando el player, las mamás del mañana, más recordosos momentos, eh, ah, ya, haciendo victoria en la calle con mi compa Lala, eh. M, nuestro sueño si está siendo realidad. Gracias por ver el video